La nueva Sangre Grupera se ha convertido en el programa independiente más visto del país. Y tú también puedes participar. Comunícate con nosotros para que los medios que nos siguen y nuestros miles de suscriptores conozcan tu talento. Sé parte de la nueva Sangre Grupera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se fue dejando en mi vida una herida que nunca salía. Solo le pido que vuelva, que acabe con toda mi tristeza. Ay, amor, me dejaste mi alma en pedazos. Ay, amor, ¿y ahora cómo hago para olvidarte? Ay, amor, me dejaste mi alma en pedazos. Ay, amor, ¿y ahora cómo hago para olvidarte? ¿Te gustó este video? Suscríbete ahora y presiona la campanita para estar pendiente de los nuevos lanzamientos del programa más visto de México. Tú también puedes participar. Si tienes una agrupación o eres solista, escríbenos un WhatsApp y te diríamos cómo ser parte de la nueva Sangre Grupera.